¿Pero qué creen, comadres? Pues resulta que el burro Barranqui, pues nos habló sobre la triste pérdida de la muerte del señor Jaime Camil Garza y que le preguntamos también de Luis Miguel y cheque lo que dice. Jorge, el burro Barranqui, está de luto tras la muerte de don Jaime Camil Garza, ya que era gran amigo de la familia. Hace 10 días yo hablé con él, querido Jaime, lo vamos a extrañar mucho, un gran hombre y sí, me dolió mucho la partida. Hace 10 días hablé con él, nos poníamos de la risa allá en Acapulco y pues ¿qué les puedo decir? Fue una sorpresa muy desagradable. El conductor se quedará por siempre con buenos recuerdos del empresario mexicano. A escuchar a las personas, aprendí a escuchar, te daba buenos consejos, te hacía reír, llegabas a su casa, se desvivía por atenderte, él y su familia. Allí en Acapulco yo me la pasaba años, porque vivía allí hace muchos años. Y era una persona ejemplar, una persona maravillosa, que me quedo con su sonrisa. Un hombre que apoyó mucho a Luis Miguel también. Pero completamente, eso no hay duda, ayudó muchísimo a Luis Miguel. Y no nada más a Luis Miguel, a todos nosotros nos escuchaba, nos ayudaba. Yo soy amigo de él, no por la artisteada, sino de hace 30 años con Jaime. Y es de verdad, era una persona encantadora, él, Tony, su mujer, su familia, todos, se desvivía por atenderte. Y ya que hablamos de El Sol, así reaccionó a la noticia de que Luis Miguel se lanza de empresario de ropa, joyas y otros artículos. Pues eso ya, no te puedo decir, no sé, ni he tenido tiempo, porque estoy haciendo la serie, estoy haciendo miembros. ¿Comprarías su ropa porque piensas lanzar ropa? No me gusta su ropa. Ok. ¡Tarón! Para Chisme en Vivo, Cris Ortiz. ¡Qué duro! ¡Qué duro con Luis Miguel! ¿Qué tiene Luis Miguel? ¿Qué ropa saca? Yo no sé, de corbata. Pues es muy elegante ropa, desde chiquito estaba disfrazado de señor, ropa de señor, el traje, la corbata. Pero dije ni que el burro se arreglaba tan bonito. ¿Tiene un vino también Luis Miguel? Fíjense que si ustedes qué opinan, comadres, díganos en nuestras redes sociales si les gusta la idea de que deje la carrera para ser empresario. Hay que acordarnos que su última gira fue muy mal vista, que se metió en un montón de cohetes. Y que él es bueno vendiendo, no es la primera vez que lo hace el vino, el único, también vendía papitas, vendía... ¡Uber It! ¡Uber It! No, no, buenísimo. Y es más, yo creo que él debería de vender, no, lo digo fuera de cotorreo, peluquines. Oye, la... Uno se está quedando sin pelo. Entonces él puede ser como... Injertos para pelo. Exactamente, él puede decir, mira, esto funciona, yo creo, ¿no? Desinflamación de cara, un montón de hinchazón, deshinchar, bueno. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias. ¡Suscríbete al canal!